Teníamos 15 años, íbamos a la escuela secundaria, Alicia iba al colegio normal número 2, yo iba al Instituto Politécnico, en esa época se hizo, se realizó la feria de ciencias y bueno, ahí se entabló esa relación que nos llevó hasta esta época, 51 años juntos. El primer día que nos encontramos, nos encontramos en Italia y Córdoba a las 6 de la tarde, de un día viernes, 31 de octubre, bueno, por eso de ahí fue donde queda puesto el recuerdo que hago ahora, ¿no es cierto?, del lugar, porque en ese lugar estaba yo parado esperando que viniera Alicia. Hugo, Alicia es una persona impresionante, tenía un amor por la vida, muy elegante, muy simpática, escribía, escribía, se ve escribir muy bien, salía a traducir en el papel sus ideas, tenía ideas muy lindas, una personalidad fuerte, bien claro en los sentimientos, de amistad, de cariño, de honestidad, una persona importante, muy importante en mi vida, sí, 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 y ahora uno siente que está desbalanceado el cuerpo, la mente, es todo un problema, no es fácil, es que uno ha tenido durante toda la vida otras muertes, de abuelos, de tíos, incluso de los padres, pero este es un sentimiento totalmente distinto, es un sentimiento más profundo, es muy difícil de explicar, muy difícil de entender, ¿no? El miedo era que si lo ponía o no y si alguien me veía, no tengo edad para hacer papelones, ya digamos, para que me reten, ¿no? Pero bueno, me atreví el domingo, el lunes, me traía la tarde a hacerlo, este, y bueno, lo puse lo más alto que pude, como para que nadie lo arrancara, este, y con la esperanza de que, bueno, que alguien lo lo lea y tenga un buen recuerdo, que sepa valorar, si tiene algún amor por allí, que sepa valorarlo, ¿no? Una cosa que recuerdo, este, durante todo este tiempo que vivimos juntos, a pesar de que pasaron tantos años, este, Alicia siempre durmió con la cabeza en mi hombro, este, ese fue un recuerdo, digamos, que ahora es muy difícil de, de olvidar, ¿no? Porque falta, falta algo todas las noches, falta algo, obviamente que hay cosas también de otra jerarquía, ¿no? Pero bueno, ese es un recuerdo que supimos mantener a pesar del, del, del tiempo pasado, ¿no? El tiempo transcurrido. ¿Y qué le diría a Alicia si pudiera decirle un último mensaje a Alicia? Qué, qué cosa difícil, este, y tendría que pedir muchas disculpas, quizás, muchas disculpas, muchos perdones, este, y bueno, eh, no se ve que la quería tanto, ¿no? No se ve que la quería tanto. ¿Y cómo surge esta nota y cómo surge este testimonio que pusimos al aire? Tiene que ver con un colega, Leonardo Maraval, que postea en sus redes sociales lo que hizo su papá, recordando a su mamá, Alicia, aquella... que dormía con su cabeza apoyada en su cuerpo todas las noches. El, el hombre podría haber dicho otras cosas con relación a las vacunas y que hubiera pasado si hubiera estado vacunado. Prefirió solamente el recuerdo, entereza, entereza. Y también amor ante la decisión de colocar ese cartel en pleno centro.